En contra de la censura en las redes sociales, Ingrid Brandt subió un vídeo a su cuenta de Instagram donde luce sus pechos desnudos solo cubiertos por un efecto especial de nubes que van pasando. La modelo antes de recibir el nuevo año, escribió en su imagen que es muy triste saberse sexual y no poder expresarlo libremente. Se oxigenan las masas gritando libertad y censuran la vida que le dio de mamar. ¡Qué tristeza sabernos sexuales y no poderlo expresar! La vida se tornaría gris, rancia, sin nuestras expresiones. Pero la unidad manifiesta el verdadero cambio de masas que, se están preguntando, estamos realmente en una tierra libre, quien fuera conocida como la reata de Brozo, Brandt. Inmediatamente tuvo respuesta de más de 26.000 personas que vieron el vídeo, las mismas que le hicieron comentarios, unos aplaudiendo su valentía y otros lo bien que tiene sus masas. Y yo alabo esas masas que pones frente a... Mis ojos, y que nunca voy a olvidar, no le tapes que no pasa nada. Dejalas libres, oiga tía no la... Vayan a volver a censurar, mejor en Twitter ahí no hay pedo, le escribieron. Y es que Brandt, dentro de su... Cuenta, siempre ha mostrado ser una mujer valiente y fuera de prejuicios, cosa que no ha sido muy bien vista. Por quienes administran Instagram que la han censurado, pero a ella no le ha importado ya que siempre ha tratado... De que la vean al natural o manejando motocicletas o disfrutando de un lindo atardecer en algunas playas del mundo. Todos leen ahora.